Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hexatlón ha llevado a cada uno de sus atletas por un fuerte camino durante esta edición. Los participantes han tenido que enfrentar tormentosos circuitos y difíciles pruebas para poder seguir avanzando en la competencia colosal. Además, las peleas y lesiones se han convertido en uno de los obstáculos más grandes para aquellos atletas que no estaban preparados para someterse a una gran presión dentro de las playas de República Dominicana. Y es que siendo una de las competencias más complejas dentro de los reality show de Azteca, Hexatlón ha logrado empujar a sus atletas al límite, intentando así sacar el mejor lado de sus habilidades y ponerlo a prueba tanto físico como mental. Desafortunadamente, no siempre ha sido la mejor manera de impulsarlos a ganar, ya que en las últimas semanas, algunos participantes han tenido problemitas de carácter algo graves. Sin embargo, siguen manteniéndose enfocados para ganar. Y una de las ventajas más peleadas dentro de la competencia es la famosa playera dorada. Pero la pregunta es quién la gana, y es que la tensión entre ambos equipos cada vez es mayor para los atletas rojos. Y esta nueva racha de mejora los ha ayudado a volver a concentrarse en su verdadero objetivo. Por esta razón, todo apunta a que el siguiente semana nuevamente será roja la playera. Y será nada más y nada menos que Elliot Pulido, quien después de mucho tiempo puede aportar la playera dorada. Complentando un ciclo en el que todos los campeones rojos pueden decir orgullosamente que se convirtieron en los mejores de la semana. Esto es lo que nos revela el spoiler. Será verdad, será mentira, es cuestión de esperar. Expres Noticias, tu canal.